Luego de que rumores aseguraran, David Cepeda trabajaría al lado de Fernando Colunga en la telenovela que lo regresaría a la pantalla chica de nuestro país, es el mismo Solorense quien aclaró todo al respecto. Decían que de hecho tú ibas a ser el hijo de Fernando Colunga. Sí, no, 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 no estamos en ese proyecto, sí hubo un acercamiento del señor José Alberto Castro a quien estimo enormemente, pero no se dieron las condiciones, los tiempos y seguramente va a ser un proyecto muy exitoso como todo lo que el señor Elguero Castro hace. David es considerado uno de los galanes favoritos de los melodramas actuales, por lo que confesó si le gustaría o no tener OnlyFans. Ah, no, pues un poquito más, que aguanten un poquito más. No, mi amor, no, 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 gracias a Dios, este, tengo mucho trabajo en mi área, pero, pero la gente que tiene OnlyFans, qué bueno, sobre todo las mujeres, yo agradecido, nos hacen muy felices a los, a los hombres. Pero, ¿será que entrar a un reality show donde se ha vigilado las 24 horas, los 7 días a la semana, esté entre sus planes? No en este momento, pero admiro a mis compañeros que le entran a esos proyectos, son muy valientes, este, tuvo un gran éxito el proyecto anterior, felicito a cada uno de los participantes, fueron claves para, para que pasara todo lo que sucedió, que fuera este éxito cada uno de ellos, y no, no por ahora, pero nunca, nunca diría, jamás lo haría. A poco menos de un mes de que cumpla 50 años, David reveló si el tema de la edad es algo que le incomode. No, hombre, agradecido, agradecido de, 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 de un día más, este, cuando se cumplen años, pues también es un día, es un día sumamente especial, pero yo trato de disfrutar cada día que, que nos va llegando a tope, al máximo. Como te digo, este, este, somos bendecidos de estar en este mundo, de tener una profesión hermosa como, como la, la que tengo, gracias a Dios, y la familia que tengo, y, y sobre todo, también muy agradecido siempre, con cada una de las personas que confían en mí para trabajar, llámese productores y directores. Soy Fanny Contreras, recuerda que solo aquí sale el sol. Bueno, además lo que hay que aclarar es que David Cepeda no compartió las imágenes por gusto, o sea, las compartieron, y cuidado con eso, porque hay que recordar que está la ley Olimpia, que no solamente es para mujeres, también es para hombres, también se puede castigar. Y además, qué triste que lo compartió alguien con, de confianza para él, en ese momento, ¿no? Sí, sí, pues para que tú le mandes unas imágenes así a una persona, tienes que tener cierta confianza. Claro, y nunca piensas que esa persona te va a defraudar. Pero ahí es donde siempre repetimos, no lo hagan, porque nunca sabes en manos de quién van a terminar esas imágenes, porque tú podrás estar enamorado o enamorada, pero igual y terminan, o se las enseña a los amigos. Claro, también. O corten la cara. Si tienen tatuajes, borren el tatuaje. No, no. ¿No? Ya cortando la cara, pues a lo mejor. Pues sí, no, pero pues yo digo que no.